Música Perdóname si te he buscado, tenemos que hablar Música Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar Música Abrázame bien fuerte y perdóname, oh negra que lo siento y olvídame Abrázame bien fuerte y perdóname, oh negra que lo siento y olvídame Cumbia Sabrosa Música Si antes de que tú llegara sabías de ella y yo Música Y nunca te ocultaba nada, era lo mejor Música Y ahora tú me dices mejor que la olvide y no sabes el daño tan cruel que me exige Y ahora tú me dices mejor que la olvide y no sabes el daño tan cruel que me exige Música Música Quererte es mi locura y lo sabes bien Música Música Cariño tú me fallaste, dime por qué Música No puedo ir el cariño de quien me ha amado, la que cuido de mi por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado, la que cuido de mi por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado, la que cuido de mi por tantos años Música Música Oye marino, y esto es para ti Música 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 Música